Cuatro más, que usted me dice que es por qué, porque estábamos esperando algo que llegó, por lo menos, estábamos esperando esto que se terminara, se terminara, le damos gracias a él, gracias a Dios y gracias a nuestra alcaldesa, el Batinero, ahora lo que no hace falta es el camión de los bomberos, y la ambulancia, y la ambulancia, que dure ahí cuatro años más y después hablamos, y el que no le gusta que se aburre, esto es así. Yo tenía 20 años sin gobierno, y tengo un gobierno serio, transparente, que escucha a la gente, y le duele lo poco, eso que están hablando por ahí, que plátano, eso es mentira, los ladrones presos, de cualquier partido, eso es lo que queremos, Luis Cuatro más y Lleta Cuatro más. Gracias a Dios, y después a Luis Abinader, que nos ha dado esto, con el esfuerzo del pueblo, y el esfuerzo del distrito municipal de Maimón, con el Batinero, cuatro años más para los dos, bendiciones, el Gordo.